Antes que nada quería hacerles un poco una introducción de por qué hacemos esta charla, cómo surgió y un poco para los que no conocen a Andrés, presentarlo. Creo que casi todos sabemos quién es, pero sobre todo aquellos que vivimos en la comunidad de Olos, muchas veces lo encontramos en los pasillos, podemos charlar con él como alguien más y cuando nos toca leer sus libros hay algunas cosas que no entendemos. Esta charla nace en el año 2013, nosotros ya hicimos esta charla en el año 2013. En aquel entonces la charla se llamó Conversaciones con Andrés Sánchez Bodas y fue el resultado de una serie de encuentros que fuimos teniendo juntos y nos basamos o nos inspiramos en un texto de un autor que se llama Vicente Citolema, discípulo de Enrique Pichón Rivier, que escribe un texto que se llama Conversaciones con Enrique Pichón Rivier, a partir de lo cual empiezan a dialogar los dos sobre asuntos de, en el caso de ellos, la psicología social. A partir de eso nos inspiramos y pensamos un poco cómo hacer para que las personas que leían los textos de Andrés, algunos textos, insisto, un poco complejos, podían empezar a entender no sólo al director del lugar donde estudiaban, sino al autor de los libros que leían. Entonces, como les decía, en el 2013 nos juntamos en este lugar, hicimos esas conversaciones y en aquel entonces el título de la charla era del psicoanálisis al enfoque holístico centrado en la persona. Es decir, era ver cómo él como autor había transitado esos años de psicoanalista hasta llegar al momento en el que ejerciera como terapeuta del enfoque holístico centrado en la persona. Tiempo después de esas conversaciones y como resultado de esas conversaciones y de otros encuentros que Andrés también mantuvo con María Reyes y José Gómez Laumann, nace el último libro, que es Kiasma, del cual también vamos a introducirnos hoy. Porque en esas cosas que tiene la vida encontré entre mis papeles aquel borrador del 2013 donde le hice algunas preguntas y me fui dando cuenta que algunas preguntas ya estaban desactualizadas. Que el tiempo había pasado, que la sociedad cambia y que ya no le iba a preguntar algunas cuestiones que tenían que ver con la integración porque ya tenemos entre nosotros a Kiasma. Entonces, algunas quedaron, otras no, pero lo interesante de esta charla es que Andrés no sabe lo que le voy a preguntar. Bueno, de esta sí sabe, pero está teniendo algunos trastornos nésicos, entonces no recuerda, no recuerda lo que le pregunté en ese momento. Y hoy me decía algo que, bueno, para los que saben, yo trabajo con personas mayores. Él me decía lo que dicen los consultantes mayores, esta nueva longevidad, dice, che, yo no me siento de la edad que tengo. Me doy cuenta de la edad que tengo cuando tengo que levantar algo y me duele. Bueno, este autor, que intenta de alguna manera ser auténtico y contarnos el paso del ciclo vital en el que está, hoy lo vamos a entrevistar. La idea es yo voy a intentar replicar nuestros encuentros. Vamos a tomar café, vamos a tomar agua, digo, vamos a intentar hacer un encuentro como los que nos gusta tener con algunas preguntas que agregué en función de quiasma y de una novedad con la que se van a encontrar hoy, que es que él ya está trabajando en un nuevo ensayo. Por ahora es un ensayo, y de lo cual también hoy le voy a preguntar. Todos creo que lo conocemos. Andrés Sánchez Bodas, el licenciado en Psicología de la vieja Universidad Nacional de Buenos Aires. En aquel entonces la carrera no se estudiaba en la Facultad de Psicología, sino en la de Filosofía. Creo que te graduaste en el 72. Sí. En el año 72. Su grupo sanguíneo... No, bueno, eso ya... Bueno, Andrés, un poco... A positivo. Para empezar, voy a arrancar con aquellas preguntas del año 2013. Hola, hola. En el medio. Hola, hola. Uno, uno menos. O uno, uno más. Eso tiene que ver con mis 71 años. Ahí está. Que les cuento. Hola, ¿cómo les va? Gracias por venir. Sé que hay gente viniendo, pero vamos a empezar, porque hay gente que le guantes, y bueno, me parecía que era una falta de respeto, ¿no? Pobre gente la que está en el medio del tránsito. ¿Vos tardás una y pico? Bueno. No, ayer mi mujer y mi hija se fueron a, mi nieta, a Brasil, pasó una semana, y le levanté las valijas, ¿viste? Redalto está madrugada, y le digo a él, yo no me doy cuenta que tengo 70 años, pero los tengo. Por cierto, no me doy cuenta. Bueno, y quiero agradecerte, Sequiel, de reedituar esta charla, que la tenemos que haber hecho antes, pero bueno. Porque no sé si lo conocen a él, pero es un profesor de esta institución, que bueno, las alabanzas pueden ser pocas. Hacia vos. ¿Ok? Bueno, empezamos. Te voy a preguntar, ¿por qué estudiaste psicología? Contanos eso. Ah, esa era la primera pregunta del año 2013. La otra vez hicimos una dramatización, quien dijo, no la hagamos hoy, que se suponía que él llegaba a mi casa, por eso es este escenario que preparamos, y charlábamos como charlábamos en mi casa, muchas veces con él. Y le digo, vamos al revés hoy, así que yo llego a tu casa. Pero bueno, no importa, como se dio esta circunstancia del atraso, cambiamos el escenario. Ah, sí. No, mirá, yo en realidad, cuando tenía 15 años, un tío mío me regaló el ser y la nada del Sartre. Me acuerdo que algunos conocen esta historia, porque alguna vez te la corté, creo. Porque me tío en un intelectual, y debo haber entendido el 10% o el 3% de ese libro, pero me influyó muchísimo en mi vida, cuando tuve que decidir una carrera que en mi familia pensaba que yo iba a ser médico, porque eso era lo que se usaba en esa época. Cuando dije que iba a ser psicólogo, no entendían nada. Yo tengo matrícula 685, quiere decir que soy el psicólogo 685, matriculado. Ahora hay 50 y pico de mí, no sé cuántos años. Y en realidad yo fui a estudiar filosofía, y mi papá, después del primer año de facultad, me dice, ¿de qué vas a vivir, Andresito? Me dice, ¿no? De dar clases. Me parece que lo tenés que pensar. Y me quedé pensando, y me enteré que existía la psicología, te soy sincero, en esa época no se hablaba mucho de psicología, la gente iba al psiquiatra, como tenía problemas. Y como el primer año era común, en la Junta de Filosofía y Letras, dije, bueno, voy a probar. Y el primer año ya lo había hecho, y me metí en psicología y me entusiasmé. Y me gustó. Y ahí seguí. Pero en realidad, soy honesto con todos, a mí me gusta más la filosofía que la psicología. Siempre me gusta mucho más. Y algunos que conocen mi casa y mi biblioteca, si hay, no sé, 300 libros, no sé, 220 son de filosofía, el resto son de psicología. Y creo que eso tuvo que ver, no sé, me vas a preguntar eso con mi paz, mi paz es de psicoanálisis a rollo. Te voy a preguntar. Te voy a preguntar eso. Dentro de la carrera de psicología, me imagino que habrás estudiado algunos conceptos que no solo te formaron como psicólogo, sino que tal vez te habrán resonado como persona. Sí. Si hoy tuvieras que elegir algún concepto o algo, alguna idea de la psicología. Me sorprende la pregunta. En aquella época decís, como... Sí, algo que estudiaste como joven, hoy, a esta edad, en este tiempo, ¿qué concepto psicológico vos decís con este me quedo? ¿Qué pregunta me hacen de muchachos? Debe que hacer memoria. El debate que había en esa época, lo que es de filosófico, disculpen, a lo mejor me meto en algo medio complejo, entre lo que decía un tal Hobbes y un tal Russo, disculpen, que era un debate todo a favor de tal Hobbes, que Hobbes pensaba, y yo me acuerdo que me metí en esos debates, que el hombre era malo por naturaleza, que el hombre era el lobo del hombre, y en ese concepto anidaba, de alguna manera, de una concepción de Freud. Y yo no estaba acuerdo con ese concepto. Igual Russo me sigue hablando, me gusta más Russo porque era un idealista, pero aparte, yo decía, yo pensaba que el hombre era positivo por naturaleza, y esos eran grandes debates en aquel momento. Pero no había ningún autor que lo dijera cuando después descubrí que Rogers decía eso, pero eso lo descubrí años después. Y otro concepto que me gustó, y me estoy acordando, fue el concepto de atención flotante de Rogers, de Freud, perdón. Te traicionó. Sí, de Rogers. Bueno, porque yo creo que Rogers, no sé si lo hizo sin querer o sabiéndolo, es un concepto muy cercano al concepto de no directividad. Cuando Freud dice en algún momento determinado de su desarrollo profesional, descubre, digamos, que había que dejar que el consultante hablara y dijera lo que tenía ganas de decir. Eso lo dijo Freud, que llevaba atención flotante para el analista. Después, bueno, lo que hacían analistas, una cosa que yo no coincido, pero al margen, después interpretaba, se acuerda su teoría, lo que el consultante o paciente, ellos pacientes, decía. Pero me acuerdo de ese concepto a mí me hizo. Y otro tema que también me impactó fue la idea de Jung, me estoy acordando, acerca de una revisión del inconsciente, acerca de que el inconsciente no era el inconsciente, sino era lo inconsciente. Eso me impactó porque me di cuenta que la concepción de Freud a él, él, si vos decís él, está en algún lado, ¿cierto? Él, lo es lo. Y eso fue, creo, el gran aporte de Jung. Estoy hablando de mis épocas de psicoanalisis, de estudiante y de psicoanálisis. Y lo nombraste a Freud. Sí. Gracias a Freud estamos acá. Y de eso quería preguntarte. A veces tengo la sensación, con todas las diferencias que podemos tener con Freud, que somos un poco desagradecidos, algunos. Mucho, y principalmente la culpa la tienen los psicoanalistas. Entonces, eso te pregunto, ¿quién es para vos Freud, hoy? Además de un genio. Es mi abuelo. Teóricamente. En mi profesión. Casi como mi padre es Rogers. Sin Freud no hubiera existido Rogers, ni ninguno otro. Bueno, a mí nunca me vas a escuchar hablando más del psicoanálisis. Yo puedo decir que hay cosas de psicoanálisis que no me gustan, que no coincido, pero la verdad es que yo hablo mal sí puedo decir que hablo mal, que no me gusta hablar mal. Es de ciertos psicoanalistas que si se levantara Freud y la turma creo que se volvería a meter adentro. Por ejemplo, no sé si hay fotos de Freud atendiendo en su jardín con su perro. Al lado. Hay historias de Freud que su mujer en Londres, cuando estuvo que ir porque era judío y fue a Londres, llegaba el paciente y tomaba un té con su esposa. Y le contaba a la esposa de Freud, que era una mujer que no era profesional, me parece que no, y después pasaba al jardín o al consultorio y una vez ¿cómo te va? A lo inglés, le daría un abrazo, supongo. Tenía un vínculo que después no sé qué pasó, esa distancia después apareció, que a mí me enseñaron, viste a tratar de usted y de cruzarme en un ascensor con un paciente y no poder preguntarle cómo andás y no subir en el ascensor. Eso fue mi época y creo que ha cambiado, espero. y adelante pase, se tiraba en el diván y yo ahí recién, buenas tardes, y esperaba que el consultante y el paciente empezara a hablar. Eso creo que ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, y si puedo decirte algo más, me gusta más Lacan, hoy, a pesar de lo complicado, no me gustan los lacanianos, pero eso es otra cosa. Yo soy fanático. Y hay muchas cosas de Lacan que se podía charlar perfectamente si Lacan y Roger estuvieran vivos, podrían hablar de múltiples coincidencias que tendrían porque Lacan era muy amigo de Berló Pontí y Roger, si bien no lo conocía en Berló Pontí, toma muchas cosas de la fenomenología y creo que hay muchas cosas que vos lees de los dos que decís, pucha, qué parecido tiene lo que dice. Por ejemplo, correrse del lugar del poder, correrse del lugar del saber. Y los lacanianos no conocen a Roger, y hasta lo denigran porque piensan que Roger es ridículo. Muchos dicen, como es norteamericano, no tienen la menor idea de lo que dicen, es conductista. Yo he escuchado eso. Ubican a cualquier psicología norteamericana dentro del cognitivismo conductual. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. Y muchos rogerianos, ignorantes también, no han leído una letra de Lacan y ya lo están criticando a Lacan. No han leído una palabra. Parece que la clave está en el desconocimiento. Totalmente. Voy a hacer otra metáfora. Por favor, esta es filosófica. Me voy a meter en el Marx filósofo, no en el Marx. Hay gente que habla mal de Marx nunca leyó de un renglón. El Marx filósofo, fue un genio Marx en filosofía. Revolucionó la filosofía del mundo. Ahora, claro, después lo que hicieron con su idea, Stalin, Neymar, la gente que critica a alguien sin haber leído una letra y solamente inspirándose en un crítico que habla mal del otro. Eso pasa con Roger también. Dijiste que Freud es como si fuera tu abuelo. Sí. Sos abuelo. Sí, soy abuelo. Y una de las funciones del abuelazgo es transmitir la cultura familiar. Sí. ¿Qué crees que te transmitiría hoy Freud como abuelo? ¿Qué consejo te daría si estuviera sentado acá con vos? A ver, qué buena tu pregunta. Me lo imagino, porque según dicen, los que lo conocieron que era un tipo muy duro. Era muy duro porque él estaba construyendo una teoría que fue muy importante y sigue siendo muy importante y no quería que se la contradijera hasta que no la tuviera de desarrollar. Por eso echó a muchos discípulos entre ellos de Ayun que le estudiaron y empezaron a construir algunos conceptos porque decía espere que la termine de hacer y después recién díganme qué piensas. ¿Entiendes? Y parece que era un tipo bastante duro en ese aspecto. Creo que lo que si estuviera vivo diría qué suerte que se siguió revisando su teoría y qué suerte perdón, disculpen, y qué suerte que estás Andrés o también Nils en Inglaterra o también Ariel Smith que han tomado la teoría de Roger y la siguen revisando y removiendo y diciendo esto está bien que decía Roger pero esto no me parece que es adecuado hoy. ¿Se entiende? Roger se murió hace 30 años, Freud se murió en el año 36. No puede ser que haya gente que siga diciendo lo mismo que decía Freud. ¿Entendés? Sí, aunque gracias a Freud estamos hablando. No sé si lo entiendes. Yo creo que diría adelante sigan modificando. Freud modificó tres veces su teoría y Roger también. Lo que pasa es que la gente se muere un día. ¿Qué va a ser? Y lo que lo sucedemos tenemos que seguir repensando. Yo no me imagino un rogeriano rogeriano. Me parece un absurdo ser rogeriano. ¿Lo así me entienden? En el sentido ortodoxo de la palabra. ¿Se entiende? Es decir, todo lo de Roger Balea hay que revisarlo y bastante. Además, era norteamericano. Igual que Freud era alemán y además Freud, su teoría está basada en su Alemania, en su Austria, en su Londres, donde, por ejemplo, es algo que me preguntás, un tema que era grosso era la histeria y la histeria está vinculada con la sexualidad. Y es que lo que la histeria viene ahí, un terror humano. Entonces, ciertas cosas, fíjate, no te disculpen, me hace derivar este muchacho. Entonces, estoy leyendo, el ensayo, bueno, lo vas a preguntar después, ¿puedo decirlo? No. Bueno, el ensayo que estoy haciendo me hizo leer a un psicoanalista que yo quiero mucho, un niño grande, que tiene ochenta y pico, que se llama Carpintero, que escribe un libro sobre el tema en el que yo estoy trabajando y me sorprende que están cuestionando el tema del complejo de hipo, que ya no va más como concepto estricto tal como Freud lo describió. Porque las familias de hoy, ensambladas, familias lésbicas, gays, hijos, ¿viste? Todo ese lío, un lío lo digo en el lindo, en la diversidad, que por eso las jornadas que vamos a hacer, el siete de septiembre son sobre la diversidad, no es lo mismo, no son triangulares como era en la época que Freud escribía mamá, papá, nene o nena, ¿se entiende? Bueno, no sé cómo es con la mamá. Pero me sorprendió ver un psicoanalista muy prestigioso que dice que el complejo de hipo se había que revisarlo. Por ejemplo, concepto anodal de psicoanálisis, ¿no es cierto? Bueno. Si nos quedamos en algunas ideas de Freud, hubo algunas personas entre ellas Foucault que plantearon que Freud no se animó a seguir profundizando en lo que había descubierto por lo cual habría sublimado la idea de que el hombre y la mujer cuando crecen se despegan del ello para acercarse al yo. En otras palabras, perdemos esa actitud tal vez más de la infancia de disfrutar y del placer. Sí, coincido con Foucault. Un autor que si no lo leyeron difícil, muchachos. Coincido. Y de hecho... Nos hemos alejado del disfrute. Totalmente. Por favor, no... que hoy te decía... ¿Cómo se llama ese autor? Byung-Chun-Hang? Hay un autor que se llama... No sé si lo leyeron algo. Es un... A lo mejor no se escribe. Byung-Chun-Hang que está haciendo todo un trabajo para mí brillante. Es un coreano que vive en Alemania. Está cuestionando todo lo que está pasando en la cultura hoy. Y sobre todo en el neoliberalismo. ¿Cómo está esto? No es... Es un filósofo, no lo dice políticamente, sino la sociedad de consumo. Es una historia, ¿no? Que sugiero leer si están interesados en ver, en analizar el mundo. Porque lo que está pasando en la Argentina que todo el mundo está muy medio rayado. Está pasando en todo el mundo. No es un producto argentino esto de la diferencia. Está pasando en Estados Unidos. Está pasando en España. Es decir, no sé qué, no solamente pensando, no sé, disculpen, no es para la política, Macri, Fernández. En el mundo está esta división. En el mundo. En España, fíjense lo que está pasando. En Estados Unidos que mi hijo vive ahí, dice, usted, es uno de pecho. Él ve televisión y los democracias y los republicanos se insultan con malas palabras por televisión. Se odian. Uno se queda pegando de... ¿Qué nos pasa a los argentinos? No, no está pasando lo que está pasando en el mundo. Brasil. A nuestra manera, ¿no? A nuestro modo autóctono. Brasil, ni te cuento. Estaba pensando en esto que... Disculpá, me fui, pero bueno. Estaba pensando en esto de los diferentes autores que pasaron por tu profesión. Sí. y si un poco de olvido se trata, algo que me sorprende mucho en las clases es que algunas personas, alumnos y colegas no conocen a un autor que para mí es muy interesante de leer, que a mi gusto y a mi criterio es quien introduce de verdad el pensamiento de Rogers en nuestro país, que solo se lo conoce por ser el papá de un cantante. ¿A qué no adivina quién es? Es el papá de un cantante que cantó... Marcelo Lerner. Exactamente. Brillante. Fue uno de los introductores, en realidad fue el introductor del pensamiento de Rogers en la Argentina, lo que pasa es que falleció y no llegó a crear una escuela como si la logró crear Manuel Artiles. Eso te iba a preguntar. ¿Quiénes son para vos entonces Manuel Artiles y Marcelo Lerner? Y son... A ver... A ver, entonces tendría que ir para atrás. No sé qué sería. Mi tatarabuelo sería Floyd. Son mis padres aquí, en la Argentina. Mis padres teóricos. Los dos. Por eso en uno de mis libros yo menciono a los dos y alguien se me enojó que lo mencionaba Lerner. Chicos, los dos introdujeron el enfoque en la Argentina. Incluso el libro de Leátene es maravilloso. Y Lerner también con un proceso de investigación científica bastante fuerte para comprobar algunos postulados de la teoría rogeriana. Se llama introducción del pensamiento de Rogers, de Carl Rogers. Ahora, entonces, ¿quién fue Carl Rogers? Sabemos, vas a decir, mi papá. Pero, ¿quién fue Rogers para vos en la historia de la psicología? Fue la persona que me abrió el camino de darme cuenta que yo estaba buscando otra cosa y no la encontraba y ubíquense en una época hasta que apareció Julio Pulgar Tiles, hermano de Manuel Artiles, que me dice, Andrés, viene mi hermano de Europa. Manuel había sido cura y lo mandaron a estudiar psicología porque había volvido un conflicto que los curas cuando se atendían con un laico, muchos dejaban de ser cura. Entonces, salgó un lío, entonces, dijeron, vamos a mandar a los curas a tu vida de Europa y fue al Instituto Católico de Paris y volvió a la Argentina y dejó de ser cura. Y no sé si saben, cuando alguien deja de ser cura, no tiene de qué vivir. Entonces, se puso a enseñar una teoría de un tal Carl Rogers. Y mi amigo Julio, que lamentablemente falleció, se fue a vivir a España después y se hizo de estándico, y lo fui a ver a Manuel y dije, ah, por aquí viene la mano, por aquí viene alguien que integra filosofía, que integra una visión humanística, existencial, fenomenológica. Y me formé con Manuel. Y leerlo, por el sitio, se había muerto ya, ¿no? Bueno. Si... Es mi maestro, Manuel, si le querés poner un nombre. Si te preguntara también, hablaste antes de Freud, Lacan... Ah, perdón. Fue el primero que me dijo estas cosas. Vos tenés que repensar a Rogers. Porque vos tenés... Yo fui consultante de él, alumno de él, ¿eh? amigos de él. Y me dice, vos tenés ideas que las tenés que empezar a pensar y escribirlas. Yo tenía 30 años, 31 años. Sobre todo, por ejemplo, ¿te movió de alguna manera? Sí, por ejemplo, con el tema del ensueño. Que, no sé si algunos saben, es un método del ensueño despierto. Pero acá hay algunos que lo conocen bastante. Que Manuel me dijo, trabajemos juntos y revisemos la teoría de Tedesual, que es un teórico, y hagamos la rogeriana, porque era una teoría psicoanalítica, un método psicoanalítico. Lo hicimos juntos eso. No entiendo. En la sala de profesores hay dos cartas que Rogers describe. Sí. Contame esta historia. Este va a ser al pasado. Después vamos a hablar del presente, ¿no? Sí, yo cuando empecé con estas ideas de, en esa época existía el CEPOR, donde nos formamos Centro de Estudio Psicológico de Habilitación Progeriana, y también armamos la asociación del enfoque central en la persona, e hicimos una revista que se llamó Condruencia, y en eso empezó a ocurrir la idea de crear esta carrera. Y entonces le escribí a don Carl Rogers, y él, por supuesto, eran cartas, chicos, chicas, no olviden internet, que eran correos, y él me respondía a las cartas en un papel amarillo, interesante, y me fue ayudando. Perdí algunas cartas, sinceramente, en las mudanzas, donde me asesoró, me tiró ideas de qué hacer con el counseling, de cómo darle un formato, la verdad me ayudó un montón, pasa que me quedaron tres, cuatro cartas, no sé por qué se las perdieron además, y de hecho yo lo invité a que en marzo del 87 empezamos a formar el primer grupito del típico de personas que se habían anotado, y le mandé una carta, David Cain, era el secretario, me acuerdo, me hiciste acordarte, y no me respondió la carta, y me llamó la atención, porque me respondía, una carta a veces tardaba dos o tres meses en llegar, ¿no? a Estados Unidos, y dos meses después, me llamó la carta de David, me dice, mira, no me dice, no me dice, falleció, falleció en febrero del 87, me dio mucha pena, porque yo estaba muy ilusionado de que él viniera y fue la comunidad buradora del cáncer en la Argentina, pero se murió antes, no sé, pasó eso. Me quedé pensando en un libro que en el 2013 yo te decía que por alguna razón lo tenías abandonado, que era buscar un lugar en el mundo, en ese libro vos decís que la estabilidad es una negación de lo vivo, ¿pensás eso hoy? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Inclusive, no me gusta el concepto de la humanidad así. Disculpen si somos complicados, después va a haber un momento de charla, para que pregunten lo que no entendí. Este es complicado, vos decís lo de complicado, pero vos también. Mirá, después viene el debate. ¿Qué pasa? ¿Se puede bajar los graves? Ah, no sé cómo se bajan los graves. No tiene, verdad, es eso, vení más cerca. ¿Cuesta entender? ¿Ahí mejor? Si hablamos ahí mejor. A lo mejor hablo demasiado cerca. ¿Ahí mejor? Vos ahí, perfecto. ¿Y yo? ¿Ahí? Bien, disculpen, no te acostumbramos a mi cosa. Bueno, mirá, a ver, ¿cómo se rápida? Sí, se puso de moda un concepto que usó Freud, mira vos, el concepto de pulsión de muerte, bueno, si Torieta no vamos a hablar de eso, pero hablaba de que como que había que apuntar a la homeostasis, ¿no es cierto? Al equilibrio, ¿no? El equilibrio es la muerte, es decir, nosotros, mientras estamos vivos, estamos en permanente desequilibrio inestable, eso es la vida, desequilibrio permanente, es un concepto ridículo de la homeostasis para lo vivo, entiendo que los organismos, que nuestros órganos internos tengan que lograr la homeostasis para seguir subsistiendo, estoy hablando de otra cosa, de lo psíquico, de lo espiritual, y ahí aparece un autor llamado Goldstein, que cuestiona el concepto de la homeostasis y habla de homeodinamia, ¿no? Y también aparece otro autor llamado Maturana, que también lo cuestiona ese concepto, y Roger sigue con el concepto de la homeostasis, te digo, porque era el concepto que estaba en la época, de un tal Cánon, este, pregúntense la vida de ustedes, si ustedes son homeostáticos, si fueron a la materia que tengan muertos, ¿entendés? La me parece que te quedás en punto de equilibrio, seguís viviendo, yo le vi una gráfica por acá, yo otra vez le di una charla, la que vos subiste, Osvaldo, ustedes, voy a hablar un poquito, dos minutos de fútbol, ustedes saben que en el fútbol, el que gana, bueno, si no saben lo van a aprender, el que gana saca tres puntos, el que empata saca un punto y el que pere saca cero, ¿no es cierto? Si un equipo se siente chico y quiere el equilibrio y no quiere perder, lo máximo que puede ver es empatar, a veces puede ganar, en la zona, si un equipo de fútbol empata, juega 20 partidos, ¿cuántos puntos tiene? 20. 20. ¿En qué lugar de la tabla queda? Es estadístico, es la mitad, es estadístico, un equipo que empata todos los partidos, no pierde ninguno, queda en la mitad de tabla, vive una vida en la mitad, es una metáfora que me gusta utilizar, vive una vida mediocre, ¿qué tal está? Ojo, si la elige, vale que la elija, pero luego tenga claro que va a quedar en la mitad, nunca va a ganar y nunca se va a ir al descenso, es verdad, no corre riesgo, no se va al descenso, no pierde, el que se juega a ganar puede perder, ¿se entienden? yo creo, por eso digo, no sé si soy claro, como lo estoy contando, yo empiro a vivir una vida desequilibrada, en el sentido positivo de la palabra desequilibrio, de neodinamia, no se implica riesgos, no lo tenía en los planes, pero te cuento, no sé, ¿qué dirige en ese libro? ¿cómo era la frase? que la estabilidad es una negación de lo vivo, y si, eso atendría, pero fuertemente, de hecho, ningún animal, ningún ser vivo, vive en estado de estabilidad, se muere, digo, que le decía filosófico, alguna gente pregunta, ¿por el ser? no existe el ser, el ser, vas a ser ser cuando te mueras, y hablen de vos, y digan, ese que bruso, Andrés Sánchez Godas, Alicia Griega, ese que me ha hecho, es, sí, ya, porque es, no va a seguir cambiando nada, ¿se entiende? entonces, sos, vos sos sos, cuando estás muerto, ¿eh? alguna vez, no estaba en mis planes, pero me hiciste acordar, alguna vez sos, además nunca vas a saber quién sos, y dime la ilusión de saber quiénes son, pero digas un chico, bueno, Frank lo va a decir, que la única manera de saber, si descubriste el sentido de la vida, es en el hecho de muerte, me hiciste acordar a, me hiciste acordar a, a una de las personas, que más admiré, que alguna vez te conté, que fue mi abuelo, que él era una, mezcla extraña, entre, pastor evangélico, gallego, y profesor de filosofía, entonces yo digo, que era una mezcla extraña, porque había momentos, que le salía uno, que le salía el otro, y, conjugaban, y coexistían los tres, ¿no? Y me acuerdo, cuando empecé a estudiar cáncer, y él se murió, dos años después, yo le pregunté, por el equilibrio, porque había empezado, a leer estas cosas, y en ese entonces, él casi ya no veía, y me dijo, agarré el auto, y me llevó a Chacarita, y yo pensé que íbamos a ir a ver a la tía, a la hermana de él, a dejarle una flor, y me dijo, acá tenés equilibrio, acá tenés, como estás, y me hiciste acordar a eso, ¿no? Ahí creo que le salió el profesor de filosofía, y un poco el gallego, también. Strasser es un autor que a mí me gusta mucho, que él revisa los conceptos más importantes de toda la historia de la psicología, él dice que los conceptos psicológicos son recortes, por lo tanto, dice usted, los psicoanalistas van a estar buscando complejos de hipo por todos lados, por ahí podemos decir que los rogerianos estarían buscando tendencia actualizante por todos lados, pero existen como ideas, ¿no? Son conceptos. Son conceptos, y lo llaman recortes de hechos psicológicos, y a mí me impacta mucho la idea de Strasser, porque vos haces el enfoque holístico, haces un recorte de hechos psicológicos, y empezás a nombrar, diferentes conceptualizaciones, diferentes recortes que hace Rogers, y lo vas comparando con otras teorías. Llegás a un concepto que decís, después de todo, este es el único recorte de hechos psicológicos propiamente rogeriano, porque no lo encontrás en ninguna otra teoría. Porque para vos la no directividad es la mismidad del enfoque. Por lo que acabas de decir. A ver, ¿en qué libro escribo eso? En el enfoque holístico. En el enfoque holístico. En el 14 de la época, a veces me olvido escribir una cosa. Mirá, en esta revisión de la teoría de Rogers, dije, voy a hacer lo que es Strasser, digo, me pasé bastante Strasser, pero voy a decir otra cosa previa. Yo le hice una pregunta al grupo. ¿Ustedes creen que el inconsciente existe? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Perdón, que la ley de la gravedad existe es de verdad, es real. La ley de Newton. No chicos, eso es un concepto. Es una teoría. ¿Se entiende? Que por supuesto creemos en ella, hasta que alguien descubra que hay otra. ¿Veis si me entienden? Es como un consenso que está nombrando una... Está nombrando un grupo de personas, entre las cuales los incluimos, consideramos que Don Newton dijo la verdad. Yo lo dije en otra charla, y sorprende cuando lo digo, probablemente en una tribu del medio del África, cuando un objeto se cae, como no tiene la teoría de Herda, tiene otra teoría, no sé, Dios de no sé qué, ¿tienemos más razón nosotros que ellos? No. Son formas de ver la realidad y de leer la realidad. ¿Se entiende? El concepto de inconsciente es de Freud. No, perdón, es de antes, de Freud, de Schopenhauer, de Nietzsche. Para el psicoanálisis existe. Para el conductismo no existe. ¿Se entiende? Yo creo que existe. Si me preguntan a mí, ese concepto coincido. Pero para Watson, era un concepto inexistente. ¿Se entiende lo que yo iba a decir? Y Watson fue tan brillante como Freud. Porque también eso es algo que me hincha a veces. Como creó el conductismo, y yo soy no conductista, y soy bastante anticonductista, Watson fue un genio. ¿Se entiende? Crejó una teoría que revolucionó el mundo, que hoy se llama cognitivismo conductual, que no me gusta mucho a mí, pero bueno, te puedo reconocer que fue un genio. ¿Viste? Los psicoanálisis hablan más de Watson, y Watson creó una línea teórica fundante. ¿Se entiende lo que digo? Y para él el concepto de inconsciente no es un concepto, no existe. ¿Se entiende? Supongo que le digo esto, porque entonces dije, voy a revisar los conceptos de Rogers. ¿Se entiende dónde quise ir? Entonces, uno por uno, lo fui revisando. Por ejemplo, el concepto de tendencia actualizante no es de Rogers. No quiere decir que no sea válido en Rogers. También el concepto de inconsciente no es de Freud. A ver, ¿un autor qué hace? Un autor toma lo que otros antes escribieron, dijeron, y lo va incorporando a su propia... Y sí, es de Rogers, ¿me entiendes? No es que él lo inventó. De hecho, lo inventó Freud, por ejemplo. Bueno, en realidad lo inventó Spinoza. Lo dijo Aristóteles, no sé si me entiendes. Freud llamó Punción de Vida, Spinoza la llamó Conatus. Disculpen si somos muy intelectualosos, pero vamos a hacer eso así. Lo que hace Rogers lo reconceptualiza y lo integra en su modelo teórico. Y está muy bien lo que hace Rogers, ¿se entiendes? Decimos el concepto de Rogers que no sea una directividad. Organismo. Tampoco es de Rogers. Me van a matar los rogerianos. Es de Goldstein. ¿Se entiende? Rogers lo toma de Goldstein y lo incorpora. Es genio Rogers, a veces, por favor, no te van a tomar de Rogers. Integra conceptualizaciones de otros autores y los va uniendo y concluye una teoría brillante. A ver si me entiendes. ¿Se entiende? ¿Qué otro concepto? Y hay un concepto... Sinismo, self. No es de Rogers. Hay un concepto que para mí es importante remarcar, que en algún momento lo hablamos. No es solo de Rogers. que es justamente el concepto de constructo que es George Kelly que es un cognitivo. Exactamente. Bien, gracias. Rogers habla de constructos perceptuales. Genial, pero lo sacó de Kelly. A ver, cuando uno está construyendo una teoría, apela a otros autores y dice, ah, esto me viene bien, esto encaja, me sirve y lo instala. ¿Se entiende? Eso es un teórico, hace eso. O si decimos que lo asoció, le dio contesto y creó en su teoría. Exactamente. Pero no lo inventó él. No lo creo. No. Eso no va en crédito para nada. Es un genio. ¿Se entiende? Construyó una conceptualización brillante. Pero bueno, entonces, el concepto de sí mismo, de self, tampoco es de Rogers. Ahora, es de Rogers. ¿Se entiende? Y llegaste a la no directiva. Y ahí digo, y me quedé con uno y digo, y esto lo inventó él. Cuando él habla de experiencia, la simbolizada, la experiencia. Eso es Freud. Eso es Freud. Dicho de otra manera. ¿Qué te digo? Cuando le da tanta información. Pero lo que pasa es que lo resignifica desde el lado humanístico, desde el lado existencial y le pone otro nombre. Pero eso es fundante el cambio de nombre. Porque tal como uno nombra las cosas, sabes. Creo que es fundante. Es fundante. Pero ojo, te repetí lo que preguntaste. Parece que estoy hablando más de Rue. No, no. Experiencia. Fue la experiencia. Simbolizada, no simbolizada. Y eso. Siento inconsciente. Lo que pasa es que lo que hace Rogers, igual, disculpe, como también dice, perdón, ahora voy a la directividad. Cuando él dice, no me gusta hablar en términos de la medicina, del modelo médico, que es el modelo que tenía Freud porque Freud era médico. Roger era psicólogo. Esto cambia muchísimo el nombre de las cosas. Cuando habla de neurosis, Roger no habla de neurosis. Roger habla de desorganización. pero ¿por qué dice eso? Porque le parece más fenomenológico. La gente no viene a decir estoy neurótico. La gente viene a decir que está desorganizado. Entonces Roger toma lo que dice la gente cuando se autorrefiere. ¿Se entiende? Parece peorísimo porque corre el modelo médico. Dice, un neurótico es una palabra de la medicina y habla de una enfermedad y está hablando de una enfermedad hasta hoy neurótico. Parece que nos convencieron a todos en algún momento de la historia que somos todos neuróticos. Es un absurdo epistemológico de decir que somos todos neuróticos. Claro, si seguís la teoría de Freud somos todos neuróticos. Sí, claro, pero eso es Freud. Y me parece bien, fue un genio. Pero no somos todos neuróticos. Disculpenme, es un concepto médico. ¿Se entiende? Está hablando de una patología. Roger dice desorganización. Y cuando habla de la gente que se perturba demasiado y que tiene crisis y un poco más alto fuerte dice derrumbe. ¿Ve qué brillante? No dice psicosis. Cuando decís psicosis ya estás metiendo en una etiqueta a la persona. Está psicótico. ¿Se entiende? Es lo que hace Roger genial. Se escurre del modelo médico. Y entonces como ahorita me estás preguntando de la no directividad lo que me parece maravilloso. Y digo pocha este es el concepto no daba algo. ¿No es cierto? Es el concepto que hace que uno cuando se posiciona atendiendo a alguien haga algo para que el otro se haga dueño de sí mismo. ¿Se entiende? Esta es la idea brillante de Roger. Tenés que hacer algo y ahí inventa lo que crea su método su modelo su técnica como digamos todo eso que sabemos a Roger y dice yo tengo que sentarme ante un otro para hacer algo para facilitar que ese algo se adueñe de sí. Y eso es ser lo directivo. ¿Querés que te dé algo más? Me entusiasmo con esto. Algunos autores brasileros sobre todo un tal de Sousa hace una intervención que yo tengo en un encuentro que dijo que todos nos quedamos paralizados y ahora yo creo en eso. ¿Sabes lo que dijo? que en realidad la filosofía de Roger es implícita es el anarquismo. El anarquismo. El anarquismo filosófico no lo tiraba bomba que tiraba bomba. ¿Sabes por qué tiraba bomba? Eso no es anarquismo. Eso era que estaban chiflados, enojados, viste, con un sistema represivo de aquella época. El señor Falcón que hay una calle que se llama Ramón Falcón no debería existir más esa calle. Fue un asesino, un jefe de policía asesino que lo mató un loco anarquista y estuvo mal en matarlo pero y hay una calle que se llama Ramón Falcón y fue un asesino no puedo creerlo y sigue estando en la calle y por supuesto el anarquista que lo mató un asesino pero un tal Bacounin que Roger creo que se haya dado cuenta porque Roger era un norteamericano no norteamericano discúlpeme si va a escuchar algún norteamericano ahora no son muy cultos en general les digo la verdad no son alemanes o franceses llegan a ser psicólogos o médicos estudian lo que estudian y muy bien son muy buenos Roger era un pragmático Roger era de los cincuenta y pico de años recién se entera que había un tal Merleau-Ponty se lo dice a un alguien usted es fenomenólogo no sabía que era fenomenólogo nunca había leído nada de fenomenología fue fenomenólogo por empírico por de natura genial brillante no tuvo que leer a Merleau-Ponty ni a Husser ni nada para ser fenomenólogo se lo fue a leer ahí y dijo oh tiene razón se llama Gendry claro ahí aparece Gendry con el focusing me parece que tenés que leer un poquito de filosofía Roger no había leído nada de filosofía nunca en su vida habrá estudiado en la facultad y bueno entonces el concepto de neglectividad que me fui por las ramas como hago siempre es un concepto nodal que me llama la atención que digan que le tendréis actualizante es un concepto nodal es un concepto nodal también no lo voy a leer pero es mucho más en la práctica en la praxis el concepto de neglectividad es notal si vos querés seguir el modelo de Roger o a Cooper a Schmitt o a Schmitt o a Tomé o a Barceló que somos los que algunos me acordó ahora que hemos venido realizando la teoría de Roger no podés irte nunca al concepto de neglectividad sino es como si alguien quiere ser psicoanalista y decir que no existe el inconsciente no también sos conductista entonces bueno pero no sos más psicoanalista el asunto va a ser y ahí ya para meterme directamente en lo que vos decís en lo que vos decís después de haber hecho este recorrido sobre los autores que te influyeron empieza a haber algo que te voy a preguntar ahora en breve que ya empieza a ser cuál es la relectura sobre la no directividad ya la es la es digo la discusión no es no directivo o directivo sino como cada uno o como vos interpretás o relees el concepto de no directividad y te quiero preguntar para entrar en este libro que no que en aquella oportunidad no te pude preguntar porque porque no existía todavía no había no lo habías escrito ¿qué es que asma para vos? ahora si vos tuvieras que explicarle a tu nieta tiene dos años va a ser difícil no importa ¿qué es que asma? hace tu mayor esfuerzo saliendo de los postulados filosóficos si vos pudieras decir en dos palabras que es que asma para vos pensá que en este momento cuando dice Abelo refiriéndose a su abuela está siendo que asmática está llegando una palabra la abuelidad todavía no dice abuela y mi mujer se pone loca pero no importa ¿qué es la que le diría a la nena? no sé cómo se lo diría pero además no habla todavía así que no sé buscá algo bien sencillo o a tus nietos adolescentes ¿cómo le dirías? ¿qué es que asma? pensá que hay un montón de alumnos que tienen que rendir esa materia y docente que tenemos que explicar a mi nieto que juega al fútbol que vino a Argentina a querer jugar y como voy yo es fanático de River lo vamos a hacer por suerte y lo tomaron en River norteamericano mi nieto pero después extrañó y se volvió y se volvió y juega allá al fútbol que tiene 22 años y se lo podía explicar que una jugada de fútbol y un gol es el resultado de un quiasma es el resultado de una interacción de múltiples variables de ninguna en particular de ninguna en particular quedarse con una es un absurdo el cabezazo final que metiste y entró en la pelota simplemente es el resultado de multiplicidad de variables que pueden haber empezado cuando empezó el partido 75 minutos después empezó el partido ese gol es el resultado de todo ese proceso no de ninguna en particular parecería que fue el centro del win que el tipo entró y se metió el cabezazo si, eso es lo que se observa causa y efecto absurdo concepto olvídense de causa y efecto todo es una mezconanza de cosas que fluye se intercambia y es imposible descubrir cuál es la causa ¿sabes qué? ¿sabes qué? si Milito me entendería pero claro porque si lo miras de afuera fue el centro que le metió el buen derecho y el entorno y el medio cabezazo si está bien el arquero se equivocó a ver, a ver si te gusta esto no sé si se entiende creo que Milito me entendería te voy a dar una metáfora a ver si te gusta esto sabés que soy un fanático de las neurociencias y una de las cosas que más critico es cuando dividen el cerebro en hemisferios si bien anatómicamente está hay algo que una vez le preguntaba un profesor mío que ellos definen desde el punto de vista neuropsicológico el quiasma y ellos dicen que el cuerpo calloso aquel que une los dos hemisferios es quiasma porque quiasma es un punto de encuentro ¿qué pensás de eso? totalmente de acuerdo de hecho, perdón este término que yo le estaba buscando la vuelta que me quedaba disculpen como lo voy a decir me quedaba chico el nombre holístico me parecía que había algo más ahí dando vuelta que lo holístico lo holístico me parecía incompleto en mi búsqueda media chiflada que tengo este y leyendo Merleau-Ponty que es un autor dificilísimo pero que recomiendo él en su libro Fenomenología de la percepción habla del quiasma óptico y ahí me quedé con esa idea yo hace tiempo ustedes deben saber por qué ¿saben qué es el quiasma óptico? bueno es el cruce que existe que el ojo derecho se engancha con la parte izquierda y se cruza también hay un quiasma acá ¿por qué estar cruzado? ¿por qué no podemos ver derecho? ¿por qué no el ojo derecho va para acá y el ojo izquierdo va para acá? ¿saben por qué? no sé lo hizo la naturaleza la evolución dio lo que cada uno quiera pensar eso cada uno libre de pensarlo porque si fuera dividido veníamos en un mundo dividido el ojo derecho venía una cosa y el ojo izquierdo venía otra ¿se entiende? entonces no entendíamos nada entonces la naturaleza la evolución Dios quien quiera creer lo hizo cruzar para que en algún lugar se cruce y se junte y se encuentren los dos ojos ¿se entiende? cuando se encuentran los dos ojos en una sola imagen si no habrá dos imágenes distintas será el cuerpo calloso puede ser brillante la naturaleza brillante Dios quien quiera creer entonces dije pucha qué linda palabra para pensar que todo lo que es es encuentro si no no es nada de lo que es nada de lo que es no me gustaría que pudieras decirnos si para vos tu concepto de mismidad tiene alguna relación con la experiencia en Rogers o con algún otro concepto de estos tantos que revisaste de Rogers a mí me parecía incompleto también el concepto de self porque el concepto de self que es el concepto de sí mismo es un concepto muy individualista muy norteamericano muy sajón muy propio de un momento cultural también Roger escribió hace 40 años ¿se entiende? entonces hay que también revisar el concepto de sí mismo que es de sí mismo para Rogers y para donde quieren la teoría del ser es aquello que uno reconoce como propio lo hago fácil ¿no es cierto? porque estudiamos lo que uno de las percepciones y la experiencia reconoce como propio y entonces eso que uno reconoce como propio es lo que uno es el autoconcepto ahora eso que uno reconoce como propio es la mezcolanza o la mezcla de tantas variables innumerables genéticas culturales sociales de papá, mamá, la maestra ¿se entiende? y dije claro acá y entonces me viene la palabra que habla claro pero en realidad en realidad en la unión de tantas variables es imposible darse cuenta cuál entonces buscar perdón sigo siendo muy cercano buscar quién soy porque soy es un absurdo nunca lo voy a descubrir puedo tener acercamientos más o menos me aproximo y por suerte existe la memoria la memoria me hace saber que sigo siendo Andrés ¿no es cierto? y aquello que sigue siendo lo mismo en algún lugar de mi almita que me autorreconoce como propio a eso me gusta llamarlo opinidad ¿se entiende? algo así como la identidad de Freud sí podríamos asimilarlo aquello que cuando tenía no sé se me ocurre un ejemplo cuando decidí me disculpen decidí ser de River estando en mí ¿por qué? mi viejo era fanático independiente y yo no quería ser igual que mi viejo en ese punto entonces mi viejo me dice no podés ser de Racing ni de Boca ¿te permito? entonces ¿por qué elegí River? por el color rojo encontré encontré en el rojo me sale espontáneo no lo había pensado me está saliendo ahora encontré en el rojo algo que me unía a mi viejo pero que era diferente a mi viejo era otra cosa ¿qué hizo mi viejo? un genio me llegó a ver a River porque terminaba de elegir y justo arriba andaba a Valor en esa época pero el concepto de rojo es lo que me unió me encontré con mi papá en el rojo y al mismo tiempo vos tenías tu equipo y al mismo tiempo mi propia identidad y mi vida yo creo que por suerte existe la memoria parece ser que alguna neurona no se muera quizás se muera como uno más viejo y ahí empiezan las enfermedades cuando se olvida pero mientras no la tenés seguís sabiendo que sos ese querito bien chiquitito y yo creo y ahí sí digo si le pregunto a no sé voy a decir 10 personas ¿quién es Andrés? espero que todos digan algo que sea común si no estaría medio agrochilado es verdad que uno vive personajes personajes ¿cierto? en algún lugar diferencio que lo de mi libro Personas de Personaje ¿no? a veces he dicho y lo digo algunos conocen a Sánchez God y otros conocen a Andrés ¿no? vos que los conoces a los dos y a veces no es el mismo pero ojalá que no se a veces que no se separe demasiado no sé si soy claro a veces uno tiene que jugar inevitablemente personajes ¿dirías que tus procesos plantean el despliegue de la mismidad? sí obvio sin perder aquello que sigue siendo Andresito mi vida se llama Andresito y ahí volvemos a eso que nos separamos del placer del juego digo que ahí volvemos a una pregunta que te decía al principio respecto de aquello que se le critica a Freud de que el sujeto se va separando del placer para terminar siendo lo que el otro espera de él pareciera que con la mismidad uno vuelve a ser como un niño bueno ¿qué dice Roger ahí? ¿qué dice Roger? ¿qué recuerda que dice Roger? dice cuando habla de autenticidad eso es Heide re importante digamos ¿qué es la alienación? el enelgenjamiento de sí ¿no es cierto? la separación entre la experiencia en sí mismo entonces no es Roger pero no importa de alguna manera se le parece a Freud ahí y yo creo que el concepto de dignidad es un concepto que hace núcleo hace encuentro hace eje de todas las variables que Ezequiel Ruso es y que Andrés Sánchez Boda es ¿se entiende? es un cruce esquiasma esquiasma y ahí aparecen toda una serie de cosas que yo digo a veces media complicaditas pero no importan sí, tu teoría de la personalidad es para otro para otro encuentro ¿no? hablás de una entramada sí pero bueno me da la sensación que a ver ¿sabes lo que pasa Ezequiel? lo que uno piensa y siente es recursivo gira lo que pasa es que la escritura lineal es un problema creo que los que lo mejor no lo sale son los poetas a mí no me sale alguno me ha dicho que yo a veces escribo el mío poético pero no sé porque cuando vos escribes es lineal y en realidad es muy difícil escribir la experiencia pero Roger dijo en algún libro que cuando se leía no era exactamente lo que quería decir pero ¿cómo explicar la experiencia? es difícil explicar la experiencia la experiencia es la experiencia ¿se entiende? entonces yo a veces cuando me leo digo pucha me falta algo más ahí ¿se entiende? pero bueno ¿qué vamos a hacer? todavía no encontramos un lenguaje parece que el lenguaje chino según me han dicho es más acercado a la experiencia yo no conozco porque es ideograma ¿no? algo así creo que de alguna manera explica mejor o da cuenta mejor de la experiencia el lenguaje escrito estoy hablando del escrito para ir promediando por lo menos de mi parte el final y dar lugar a que podamos preguntarte algunas cosas ¿puedes decir algo más? sí claro el concepto de quiasma ojalá sea mirado más no solo es aplicable a la psicología sino a la física a la química a la política a la sociología no sé yo creo que lo tengo que ampliar eso porque por ejemplo cuestiona el concepto de calle y efecto cuestiona el concepto binario no existe la maldad y la bondad no existe eso está todo junto lo que pasa es que el ser humano necesita dividirlo para entender si poder comunicarse yo entiendo que uno tiene que comunicarse y decir mal o bueno a ver si me... y ahí habrás leído algo de Jung seguramente sin ninguna duda sí pero bueno ¿se entiende lo que quiero decir? uno tiene que para comunicarse yo qué sé ahora estamos medio todos locos hay dos pero no hay dos no hay dos no hay dos no hay dos